hola familia que tal estáis estamos aquí en un nuevo día un nuevo vídeo y estamos aquí en el coche que nos vamos al culto nos vamos un ratito al culto y os venís con nosotros vale voy a grabar un poquito lo que pueda y nada a ver lo que sale de imprevisto este vídeo bueno deciros también que lo complementar este vídeo esto que grabó un poco con lo de que mañana si dios quiere tengo que comprar unas cosas para cumpleaños de la tabina que lo tenemos que hacer aquí con mis suegros y y también a comprar algo de comer también que tenemos que comprar ya está la hermana yoli la va a salir en mi vídeo de youtube a la hermana rosita qué tal hermana muy bien a gozar a ver qué guapa estás muy guapas pero no pongáis la mano que luego salís ahí para mi canal de youtube claro te hay que saludar es decir unas palabras la hermana holga es una bendición y la extremeñina extremeña pero se ha vuelto una barrica al culto no te pone efectos aquí en youtube no se puede bueno pues si le salimos al natural al natural eso que sale hola pastora muy bien para mi canal pastora para mi canal bendiciones hermanos venir a cristo amén visto que pastórica más joven al final está nuestra iglesia tan grande es bueno siéntete feliz siéntete dichoso siéntete dichosa siéntete dichosa siéntete dichosa bueno si no te lo que me gustó el fiel saltista yo me alegré con los que decían a la casa de Jehová y de Ejo alégrate alégrate porque tienes una iglesia donde acudir alégrate porque eres templo y morado del Espíritu Santo alégrate porque el rey de reyes morado en tu casa alégrate porque eres tu amigo fiel alégrate porque ha vivido por ti en la cruz del Calvario alégrate porque tienes un yo vivo real es final que va en tu corazón aleluya aleluya esto es motivo de alegría esto es motivo de gozo esto es motivo verdad de venir con esa alegría y no se como ha venido usted esta tarde no se si ha venido con tristeza en su corazón no se si ha venido con quizás pensando en lo que tienes que hacer después pero yo te digo algo hoy puede ser el día que uno está esperando a ver a ver hola hola a la chur a la chur no a la churak pura el hamburgher sii. eh a ver los manos a dormir estos vamos al burger nos están esperando ya ahí están comiendo esos workutos Estos nos han dejado una promesa todavía. Dándose publicidad. A la Yoli, ya está comiendo la Yoli. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. 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 ¿Está drogándose? Gracias por ver el video. ¿Está drogadista? ¿Está drogándose? ¿Está drogándose? ¿Está drogándose? ¿Está drogándose? ¿Está drogándose? O sea, está drogándose. Ya está, ya tienen hambre Bueno familia, estamos merendando Está muy bueno todo Lo que más nos ha gustado ha sido la zona de la pastelería, de la cafetería Es que vendían cada cosa y súper barato eh De verdad que si vendría aquí, viviría aquí Me iría todos los días al cole y vendría aquí, me pondría Pa' hacer Pero está muy bueno todo eh, se nota que no estamos acostumbrados a andar Vale, porque es muy grande Es que el Family Cash es enorme Enorme Y estamos fermentados Bueno familia Allí visteis que fuimos al... A pasear un poquillo A ver el Family Cash Ese que dicen que es muy barato Bueno, es enorme ¿vale? Nosotros lo vimos Tenía intención de hacer compra bien Pero lo siento, no puedo No puedo en sitios, no estoy acostumbrada a sitios Tan grandes Luego Mi Tabita estaba Insoportable Llorando Por todo, no quería más que en brazos Todo el día en brazos, todo el día en brazos Bueno Cogí cuatro cosas ¿vale? Deciros pues que había alguna diferencia de precios La verdad Estaba muy bien, muy enorme Me encantó, la verdad Había cosas que no me fijé Sinceramente Pero... Me gustó Me gustó Me gustó Pero... Deciros que soy de pueblo Y estoy acostumbrada a las tiendas normales Y no a tiendas tan grandes que hay de todo Entonces pues... Poco a poco a ver si me voy acostumbrando Y voy aprendiendo más Porque es que... Pero bueno Voy a enseñar nada Cuatro cosas que compremos ¿vale? Bueno El Mimosin 1,85 Está bien de precio Va a ser de marca Yo lo vi bien Y cogí este Uno de estos De Mimosin Luego este 60 lavados también De fresa y nata Como veis También lo quise probar Este... 1,59 También lo vi barato Y lo cogí ¿Qué más? Bueno Ese... De ahí también Ese también creo que era barato Esperar que también debe estar por aquí Ese valía 1,69 El azul Baratos Los avisantes baratos ¿eh? Estaban muy bien de precio La lejía La lejía Esta... Normal La lejía Me costó... No encuentro nada Son 2 litros 89 Centeno Centeno También está bien Y esta También Esta que son 2 litros también Me costó... 1,09 También está barata Porque ahora va subiendo todos los precios Y bueno, está bien Luego mirad Este... El Asevi El Asevi El Asevi que son 53 Lavados Es bastante grande ¿eh? Mirad Es que es grande grande Es grande Pero es que es pequeño Que es grande Asevi Marsella Me costó... 4,19 Parece barato No parece barato El Asevi El Asevi Y es bastante grande Que es que cae cantidad Yo lo veo barato Para ser de marca Y bien Ya os digo Esto Y los suavizantes y eso Me sorprendió Estaba barato Estaba bien Y esto El lavavajillas No es que sea de marca Pero mirad Es bastante grande Y también Un euro Un euro así Vamos a responder El precio exacto En la pantalla ¿vale? ¿Qué más? Mirad Mirad Este gel De chuches Bueno huele A chuches, chuches Lo super recomiendo 1,35 Super barato ¿Qué más? El aceite Aceite de oliva 4,9 Bueno Comparación Comparación de otros Que valen 4 y pico Bueno 4,9 cíntimos Ahora están los aceites Por todo En todos lados Pero bueno Y Esta de Frey Es marca Colpesol 2,95 Yo ahora Desde que han subido tanto Yo compro De oliva Pero Tengo freidora De aceite Entonces Pues tengo que cambiar el aceite Y no me queda de otra Que compras Si no Todo con aceite de oliva Es que merece la pena Comprar aceite de oliva Que comprar de esta Pero para la freidora Pues no te queda de otra Y eso cogí Y Esto me costó Van de leche 95 céntimos También En family car Estas madelenas Creo que también Son de 95 Por ahí Esto Creo que fue 1,15 También Barato Una pasta Los dientes Los zumos para mis bebés Pues caen 6 De jugues De jugues Sí Y 89 céntimos Ahora han subido en todos lados también Que valen 1 y algo Y estaban baratos 89 céntimos ¿Y qué más? Y de estos fregasuelos Que son como imitación a la Sebi También lo cogí en el Family Cash Que esperas que os digo el precio Que valían 1€ ¿Puedes ver? Bueno os lo pondré por la pantalla ¿Vale? El precio exacto Pero huele muy bien Y eso Pues deciros que a ver Que vi algún precio de diferencia Y estaba muy bien Muy grande Me encantó Me encantó El Family Cash Luego Lo que más me encantó Fue lo de la cafetería Los nunos La pastelería Vamos Súper barata Estaba de pastelería ¿Vale? Todo Pero claro Lo que me pasa a mí Que es enorme No estoy acostumbrada Y pues me cuesta Tengo que ir unas cuantas veces Para quedarme con las cosas Para quedarme con las cosas Pero ya os digo Que hay muchas cosas Y que lo recomiendo Y poco más Ya os digo Que no cogí muchas cosas Esto pues prácticamente Es que los vendían sueltos A 30 céntimos Con los pastelería Con los pastelería Pues salían 90 céntimos Las galletas Para mí Cogí Creo que eran unos 50 Las galletas 1,49 Me costó También luego había De carnes Unas hamburguesas Que eran con Hamburguesas a roquefort Hamburguesas De pizza Hamburguesas Cuatro quesos Bueno Había mucha variedad Que cogí Que las hemos probado Que están buenísimas Que las recomendamos 100% De marido Y eso Y cuatro cosas Cogí Dos de uno Y luego Lo que me pareció Barato A comparación De otras cosas Pues fue Diez kilos de patatas Me costó Cinco euros Eso pues yo que sé A comparación Por ejemplo Si que muchas fruterías Pues igual los encontráis baratos Pero por ejemplo Al mercado Una que me cuesta Cinco kilos Siete euros Pues no Pero aquí Diez kilos Cinco euros me costó Y cogí un saco También Bueno familia Hasta aquí el vídeo de hoy Si os ha gustado Dadle a like Suscribiros a mi canal Activa la campanilla Y adiós Que Dios os bendiga Mua 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 Mua